Hola, Dom. Damián, por fin contestas. Mira, necesitamos hablar, tenemos que vernos. ¿Para qué? ¿Para decirme que hablaste con Samuel y que estás muy preocupada por él? Y oí tus mensajes. ¿Y te molesta que esté preocupada por Samuel? Damián, tú lo sabes, Samuel es como un niño, ese no es lugar para él. ¿Y por mí cuándo te vas a preocupar? Si Samuel no tienes ni la más mínima duda de que es inocente, ¿yo? Me duele, me duele porque pensé que me habías elegido a mí para hacer una historia conmigo. No digas eso. No, no te pienso decir nada más. Solo que no te preocupes tanto por Samuel, él va a estar bien. Adiós. Pero por el otro lado, Yo soy Damián Guerrero. Vengo a entregarme. Siguiente. ¿Y cuál dice que es su nombre? Damián Guerrero. Perfil derecho. Es una locura lo que hiciste, Damián. ¿Por qué te entregaste sin avisarme? Porque no podía con el remordimiento, Jesús. No podía imaginar a Samuel aquí. ¿No querías que siguiera encerrado? Yo tampoco. Pero estaba esperando que se resolviera lo de tus huellas. Don Abel ya solicitó que se borraran los datos del sistema. Nada más tenías que haberte esperado un poco. ¿Tanto te importa el plan? A ver, lo último que quiero es el plan. Primero quiero sacarte aquí. Eres mi hermano, me importas y te quiero mucho. Aunque por mi culpa se descubra que somos Sánchez y no Guerrero. No voy a parar hasta verte libre. ¿Me escuchas? No estás solo. Yo estoy aquí contigo y pase lo que pase, somos hermanos. Y vamos a estar juntos. Ánimo. Ver acá. Ánimo. A ver si he entendido, Nikita. El hermano de Chuy, el que parece niño, está detenido. ¿Pero al que querían agarrar es el de la moto? Sí. Pero los dos son inocentes, ¿eh, Conchita? Sí, sí. Yo no creo que sean capaces de hacer algo así. Ay, Dios mío. No, pues es que algo tienen que hacer para demostrar su inocencia, mija. Pobres, pobres muchachos, ¿no? Está terrible esta situación. Buenos días. Oh, buenos días. Buenos días, don Adel. Chula, chula. Qué sorpresa. Pásele. Mija, un cafecito con piloncillo para don Adel. Por supuesto. Claro que sí. No, 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 no se molesten. En realidad no es una visita de cortesía. Estoy aquí para hablar con Doménica. Damián está en el Ministerio Público. Dios santo. A ver, pero, pero ¿cómo? O sea, ¿qué hace ahí? ¿Está detenido o algo? Sí, sí, sí. Dios santo. La única manera de demostrar que él no es culpable es probando con quién y dónde estuvo alrededor de las seis de la tarde del viernes cuando oí que fue asesinado. Te amo. ¿Damián estuvo conmigo? Cuente con mi declaración. Te lo agradecemos, pero la situación es grave. Vamos a necesitar algo más que tu testimonio. Tal vez otros testigos que los hayan visto juntos. No, estábamos solos. Claro, sí, exacto. Una cámara. El lugar debe de tener cámaras. Pues sí. Pues sí, sí. La entrada, la salida, algo debieron de haber registrado. Conozco al dueño. No tengo el contacto conmigo, pero puedo ir a la casa y los veo en el Ministerio Público. ¿Le parece bien? Sí. Ser mucho. Perfecto. Muchísimo. ¿Qué quieres que te acompañe? No te preocupes. Tú ve a tu entrevista y que te vaya muy bien. Ay, hija, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Vamos a ver que todo se va a resolver. Sí. Yo también me retiro. Raúl, ¿cómo estás? Es Doménica. Bien, bien, gracias. Mira, no sé si te comentaron, pero me urge que me mandes los videos de seguridad el día que me prestaste la cabaña. Sí, sí, sí. ¿Tienes mi correo? Vale, te lo paso. A ver, anótale. Princesa, no sabía que estabas aquí. Ven, ¿te quedas a comer? ¿Es verdad que le ofreciste a un abogado a Jesús a cambio de que me aleje de Damián? ¿Quién te dijo eso? Contéstame. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. No quiero a mi hija con un delincuente. Guau. No puedo creer que te estés aprovechando de esta situación para intentar... ¿Para qué? Para protegerte. Sí, haría eso y mucho más porque soy tu padre y debo cuidarte como lo hice siempre. Además, ¿tú desde cuándo estás tan segura de que él es inocente? Porque lo conozco y sé que sería incapaz de hacer una cosa así. No importa lo que hagas. No me voy a alejar de él. Domenica, hija, entiende. No quiero que sufras otra desilusión como la que sufriste con Inca, nada más. Gracias. Gracias, pero como podrás ver ya no soy una niña. Puedo tomar mis propias decisiones. Si me equivoco, será por mí. No será la primera ni la última vez. ¿Y qué vas a hacer? Vas a esperar a Damián porque puede pasar años en la cárcel mientras se demuestra su inocencia. ¿Sí sabes eso? No va a pasar porque yo voy a demostrar su inocencia. ¿Así? ¿Cómo? ¡Declarando a su favor! Por favor. Soy su coartada. ¿Tú? Día que asesinaron a Iker. Damián y yo estábamos juntos. Estábamos juntos. De estar juntos. Vale, Domis. Está bien padre este saco que me prestaste. Así, así me viven licenciada. ¿A poco no? No. No te ves licenciada. Eres licenciada y ese trabajo es tuyo. Es que yo ya, mira, lo vi. Ay, que tengas boca de profeta, Domis. Oye, ¿y cómo vas con los videos que te mandaron? ¿Los pudiste bajar? Sí. Tuve que descargarlos en una USB porque así los tengo que presentar en el MP. Todo va a salir muy bien, vas a ver. Mira, cuando demuestres que Damián estaba contigo, van a tener que soltarlo. Qué mala onda que le hayan cargado el muertito. No tienes ni tantita idea de quién fue. Ojalá. Te lo juro que lo refundiría en la cárcel. Ya vete, ya se te va a hacer tarde. Sí, sí, sí. Suerte. Oye, y luego te cuento si me dieron la chamba. Es una súper oportunidad. Es tuya. Go for it. Pero, pues, no, mis. Aquí te dejo las llaves de la casa. No, Mariluz, ¿cómo crees? No, no, no. No, no, porfa. Quédatelas. Yo luego saco una copia. Quiero que te sientas en tu casa. Yo sé que, pues, es una casa humilde, pero, pero yo me siento muy contenta de tenerte aquí. Es la más bonita de todas. Gracias. Y gracias. Ve, demuéstrales. Venga. ¿Y lo vas a ver? Damien. Jesús, me dijeron que van a trasladarme a una prisión de Puebla porque, ¿por qué? Al parecer, te están confundiendo con una persona que buscan allá. Pero no te preocupes. Ya Doménica va a declarar que estuvieron juntos. ¿De verdad? ¿Ella va a ser, vas a ir a suerte? ¿Te lo dijo ella? ¿Por qué te sorprendes? Ella te ama, Damien. Sí, pero también duda de mí. Sabe que algo le escondo. Ella se da cuenta de Jesús, no es tonta. No sabe bien qué es, pero en algún momento se va a enterar de todo. Ella en realidad está muy preocupada por ti y está haciendo todo lo posible para demostrar tu inocencia. Es más, hasta consiguió unos videos del lugar donde estuvieron. Doménica está dispuesta a todo para ayudarte. Sí, su padre está dispuesto a todo para hundirme. Augusto no va a permitir que Doménica declare mi favor. Va a ser todo para alejarla, no la quiere al lado de un tipo como yo. Y tal vez, Dina, tal vez tenga razón. Doménica vale mucho. En cambio, yo... ¿Eh? Tú también vales mucho, Damián. Si al principio le buscaste por el plan, pero te enamoraste, esta es la verdad y eso es lo único que importa. Pero Augusto, no te preocupes. Vamos a demostrar que él es el asesino y él va a acabar preso. Yo te lo aseguro. Y de todas formas voy a perder a Doménica. ¿Crees que ella va a ser conmigo cuando se entere de todo? Cuando sepa que la enamore, ¿eh? Para fastidiar a su padre y que nosotros lo mandamos preso. No la merezco. Esa es la verdad. No, no merezco el amor de Doménica. La voy a perder. Esa es la verdad, Jesús. Tengo una sensación muy fría. No sé por qué. Siento que que algo malo va a pasar y la voy a perder. Lo siento muy claro. ¿Qué es ese olor? Huele como a gas. ¡Damián!